Gracias porque abro los ojos y veo La salida del sol, el cielo, el río En la mañana, diafana destío Que llena hasta los bordes mi deseo Gracias Señor por esto que poseo Que siendo solo tuyo es todo mío Aunque hasta una gota del rocío Para saber que es cierto lo que creo Creo que la belleza tan sencilla Que se revela en esta maravilla Es reflejo no más de tu hermosura Que importa pues que esta belleza muera Si he de ver la hermosura duradera Que en tu infinito corazón maduro Creo que la belleza tan sencilla Que se revela en esta maravilla Es reflejo no más de tu hermosura Que importa pues que esta belleza muera Si he de ver la hermosura duradera Que en tu infinito corazón madura 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 Gracias por ver el video.